¿Cuál podría ser la guinda a esa pacífica cena navideña en la que el pavo puede acabar estampado contra algo tele? Pues los especiales de Navidad. Estoy en la tele otra vez. Durante todo este tiempo he estado en ella y no me he dado cuenta. ¡Madióticos! ¡La habéis destruido! ¡Yo os maldigo! Y resulta que aquí tenemos las joyas de la corona en el archivo de Televisión Española. Canciones de todo tipo, incluso actas para cuñados. Humor a granel, villancicos irreverentes y como siempre el cariño y buen hacer de los profesionales de Radio Televisión Española. Aquí, a partir de ahora, en este viaje al centro de la tele. ¡I want to wish you were there, Christmas! ¡I want to wish you were there, Christmas! ¡Oh, my father! ¡Tan aparentemente! ¡Tan singular! ¡Tan muy tan segura! ¡Tan casual! ¡Tan sorprendente! ¡Tan super igual! ¡Tan igual que a su lado! ¡Tan igual que a su lado resulta cercamente sustancial! Hoy, en sus hogares, es una noche muy especial. Es una noche familiar, entrañable. Y Televisión Española ha querido colaborar con este programa, Feliz Nochebuena, para crear un ambiente, pero un ambiente que no rompa su intimidad familiar. ¡No, vamos a tomar más, no, vamos a tomar! ¡No pone un mojago, verbo! ¡Dejúrse una de whisky! ¡Que beba todo kiki! ¡Y brinde todo a nuestra salud! No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo un tiendelón Si quieras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quédelón ¿Os imagináis cómo sería la Navidad en el lejano oeste? De tracas, o mejor, de tiros largos. ¡Tiros largos! Vamos a ser algo así como sus invitados musicales. Aquí llegan los niños cantores de Ispalis. Y estamos seguros que el programa les va a gustar porque contamos con grandes actuaciones artísticas. Pero antes de pasar a las actuaciones quisiera, en nombre de todo el equipo que realizamos el programa decirles feliz, muy feliz Nochebuena. Sobreviviré Buscad en un hotel Entre los escondres De mi soledad Paraíso extraño No te muestras tuya Unas fiestas para perder la cabeza Y si lo ve muy crudo también algún pariente se puede perder por ahí. Esto todo está grabado Es asqueroso No le da vergüenza estar viendo esto Esto es una gran mentira Es un circo En estos momentos en que todas las familias españolas están a punto de iniciar esta entrañable cena de Nochebuena Nosotros, la familia Rodríguez Casamichana tenemos el honor de compartir nuestra humilde cena de Nochebuena con todos ustedes y que ustedes, gracias a la televisión compartan la suya con nosotros. Hombre, claro, está que no vamos a comer lo mismo, ¿eh? Se habla de comida y zas, te colocan lo de siempre Los mismos Por comer no, pero los vapores estílicos logran que ese familiar acabe con la corbata en la cabeza, ¿sabéis cuenta? Que nos traigan otra ronda a beber y consumir Con una copa de más A veces añoramos A veces añoramos Un beso que olvidamos Por no saber amar Para amar no hace falta el vino El amor es un don divino El amor cuando está vacío No lo llena una copa de más Cariño Tómame calentito a tu ritmo Que soy como un vino allejo Hace ya tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo Soy ahí, olas En este mar que tú ves en calma Tú eres el pez que muerde mi cola Yo soy un pájaro y tú la ramas Se estamos a las olas Tartamudeos no son colas Yo nunca miento por la mañana Ando tan duro a última hora Luis Aguilé Que no necesitaba beber Se embriagaba con amor Cuando me enamoro Doy toda mi vida A quien se enamora de mí Y no existe nadie Que pueda alejarme Que cambiar consiga mi amor Cuando me enamoro Doy toda mi vida A quien se enamore de mí Y no existe nadie Que pueda alejarme Que cambiar consiga mi amor Estas ganas ya no son No son lo que eran Pero tranquilos porque estamos en un mundo Que está lleno de sorpresas como esta Yo te daré Lleva Te daré Niña hermosa Te daré Una cosa Una cosa Que yo solo siento ¡Bacalao! Los sábados por la noche Yo me voy de juerga Pa' discotear Allí muevo todos los huesos Hasta que me canso Y no puedo más Mi amigo Fernando Esteso Representaba el auténtico macho man nacional Prototipo del deseo donde lo haya Deseo de perderle de vista básicamente Desde que yo te vi Estoy enamorada Por eso vivo desesperada Soy la que sufre por tu amor La que piensa en ti, mi amor Y quisiera convencerte Soy quien es para la comprensión Y te pide, mi amor Que me enseñes a querer ser Fantasmas, recuerdos ¿Qué es lo que tendrá? ¿Será algún programa? ¿Será el blanco y negro? ¿Será musical? ¿Tendrá algún misterio? El túnel del tiempo lo descubrirá Fantasmas, recuerdos ¿Qué es lo que tendrá? ¡Feliz Nochebuena! ¡Feliz Navidad! No le pasa nada a su receptor No cambie de canal No es una máquina del tiempo No, es que cada Nochebuena Sale Rafael y canta el tamborilero Es como el día de la marmota esto Baja hasta el valle Que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Y le traen regalos en su humilde surrón Y yo, ropa pompón Ropa pompón Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios ¿Se acuerdan? Cuando ustedes y yo Ustedes y yo Empezamos a ser amigos Empezamos a ser amigos Hace tiempo ya Yo quisiera Poner a tus pies Algún presente que Que le agrade Señor Y no poseo Más que un piano tambor Por ropa pompón Ropa pompón En tu honor Frente al portal Porque esta canción Significa en mi vida Pues lo más grande La canción del pequeño tamborilero Hay sucedáneos Pero busque Compare Y si encuentra alguien Que lo cante mejor Jubilamos a Rafael Su ronco acento Es como un canto de amor Ropa pompón Ropa pompón El camino que lleva Belén Es un camino florecido Es un camino florecido en amor Y como ofrenda al pequeño Dios rey Le entrega a España Su regalo mejor Una canción Una canción Que une dos mundos Y que llega hasta él En España Un beso para todas las madres Feliz Navidad a toda España Aquel año la Navidad se llamó Marta Monroy Porque las penas con música Y pantalones cortos Son menos Miras lejos Y luego piensas Sobre las cosas Que tienes Todos Todos queríamos ir al golfo Bueno, ¿qué tal? Bien ¿Estáis bien? Bien ¿Queréis más, verdad? Pues vamos a hacer un tema Que seguramente conoceréis todos Y se titula La chica Die, die Vamos No te quieres enterar Yeah, yeah Que te quiero de verdad Yeah, yeah, yeah Y vendrás a pedirme de rodillas Un poquito de amor Pero no te lo daré Yeah, yeah Porque no te quiero ver Yeah, yeah, yeah Porque tú no haces caso Ni te apiarás De mi parte del corazón La valentía de Marta en Company Tenía un referente Masia Canciones de armas tomar Vamos a desenfundar otra Yo no quiero pistolas Ni tampoco fusiles Porque yo lo que quiero Es la papa con arca o cines Vamos Ni tampoco pintola Que ni tampoco metalleta Porque yo lo que quiero Es la papa llena de teta Vamos Lejos de metralletas Malú Se inclina por el veneno natural Para hacerse un hueco en el escenario Armas biológicas Una manera de llamar la atención Como otra cualquiera Gregorio Te has tenido que echar un pedo Para pillarme ¡Qué gruesa! Déjale Ha sido una ventosidad Precisa y preciosa Nadie va a decir eso ya de Cochino que te tiraste un pedo No señor Cuidado Tiene un escape de gas De una sonoridad apabullante Y altamente musical Ha sido un pedo muy hermoso Hacía tiempo Que no había nada igual Y yo tampoco Y eso que voy a los mejores parties Hay pedos y pedos Eres el aire fresco De la mañana De la mañana Eres el sol caliente Que a veces entra Por la ventana Desde luego Un pedo de alto standing Y bien diseñado Siempre será mejor Que un pedo callejero Disiento A veces un pedo callejero Vale más que mil pedos De alto standing El pedo es aristocrático Ay amor de hombre Estás haciéndome llorar Una vez más Sombra lunar Que me hiela la piel al pasar Que se enreda en mis dedos Me abraza en su risa Me llena de miedo Pues yo no voy a hacer venos Biogas Hablando de gas ¿Quién aquí no ha visto Ese juego que hacen los niños? Con el mecherito Y el Se pone el mecherito ¿Tú has visto La llamarada Que sale de ahí? ¿Eso qué te está diciendo a ti? Que el gas metano Que produce el organismo Es tan eficiente Como el butano Bueno para cocinar Había que trabajarse Un poco lo del aroma Oye porque Pero calidad energética La misma Vaya que si nos ponemos Serios en esto del ahorro Cada vez que usted O tira de la cadena Está tirando energía Y dinero Innecesario discutir Sus beneficios Escucha hermano La canción De la alegría El canto alegre Del que espera El que canta Su mal espanta Venga de donde venga Ven, canta Sueña cantando Fraternidad y amor en Navidad Todo junto y bien pegadito Como el traje de Giorgi Dan Una balada de palomas Volaban juntas Bajo el sol Marchaban libres Y una de ellas Vino a mi lado Y se quedó Una paloma blanca Giorgi fue el más grande Mas no el único Nos enseñó el camino Soy lobo de arte Y para que vean Que el lobo no es tan feroz Como se dice Os voy a cantar Una canción de amor Quedaba claro Para buscar amor El kit de combate Era pantalón de campana Camisa así De lucir pechamen Y pelo playmóvil Aunque me cueste amor O sea Ese amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Salve a buscarte A donde quieras Salve a buscarte Amor, amor, amor Aunque me hieras Amor, 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 amor Amor, 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 amor Salve a buscarte Mientras puedas Ellos eran un poco moñas Y ellas eran La bomba Para hacer bien el amor Hay que venir al sur Para hacer bien el amor Y de dónde estás tú Sin amantes ¿Quién se puede consolar? Sin amantes Esta vida es infernal Para hacer bien el amor Hay que venir al sur Lo importante es que lo hagas Con quien quieras tú Y si te deja No lo pienses más A través de ti ¿Se pueden imaginar Ustedes Una clase de aeróbic Sobre un piano? También fui paloma Que vuela Tras de tu amor Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas Mujer Solamente Conmigo Hoy tengo ganas De ti Hoy tengo ganas De ti Quiero apagar En tus labios La sed de mi alma Y descubrir Y el amor Juntos Cada mañana Hoy tengo ganas De ti Hoy tengo ganas De ti Hoy tengo ganas De ti Que viene a ser lo mismo Que tengo hambre Y te voy a comer a besos ¿No? El mundo se ha hecho distinto Mi vida entera ha cambiado Me abrazo en el mes de enero Y en agosto estoy helado El mundo se ha hecho distinto Desde que tú me has mirado Desde que tú me has mirado Loco, loco, casi, loco, loco, medio Loco, loco, estoy por ti Loco, loco, casi, loco, loco, medio Loco, loco, soy feliz Loco, loco, casi, loco, loco, medio Loco, loco, vivo yo Alguna cabeza que otra Se perdió cuando llegaron los años Del sentimiento hecho carne La mía sin ir más lejos Cuánto daño hizo Sabrina Una incomprendida para la época Sentirte tu cuerpo Sentirte tu cuerpo Sentirte tu cuerpo Sentirte tu cuerpo Hold me night My love tonight Tell me if you believe Everybody Summertanda Remember me Everybody Summertanda Be my lover Be my baby Llegan los hombres de rojo Capaces de amansar a las fieras Los navidades son para ellos Yo tengo un tallarín Un tallarín Que se mueve por aquí Que se mueve por allá Todo pegoteado Con un poco de aceite Con un poco de sal Y te lo coge Cuántos momentos de felicidad Nos dan los niños Sobre todo cuando están dormidos Esta noche es noche buena Y mañana es Navidad ¡Hombre! ¿Eh? ¿Qué tal, marchosos? Bueno, os quiero mandar un saludo muy, muy, muy cariñoso para vuestros profesores, para vuestras familias y para vuestros amigos. Y lo vamos a hacer de una forma muy especial, porque hoy es un día especial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con un grupazo que va a ser la sensación del año. Va a arrasar en todos los sitios y nosotros tenemos la exclusiva aquí en mucha marcha. Así que, ¡adelante, marchosos! ¡Hombre! 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 La vida es, dice mi abuelo, como una tarde de toros en el ruedo. Tienes que ser un buen torero y manejar el trapote sin miedo. ¡Hombre! 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 Que sepáis que ahora está también Papá Noel, pero en mis tiempos el monopolio de los regalos lo tenían los reyes magos. ¡Hombre! 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 Ven con nosotros a celebrar. ¿Queréis saber lo que cantábamos mientras pedíamos el aguinaldo? Hijo de campana, hijo de campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traes. Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcito, voy a llevar al portal requesón, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan. Vestidos para matar, eh, perdón, para cantar. Si Johnny cogió su fusil, estos niños pillan la guitarra y tienen aún más peligro. Y pastores son del suelo, portal ya van poblando de canciones y de luz. A las doce de la noche yo llamé a grandes voces, al portal debéis ir todos allí. Cuidado en estas fiestas, no te hagan una avería. Este año he decidido ser buena, no hablar con la boca llena, ni robar a los pájaros su avena. Seré delgada como un hada y renunciaré a la fabada. Invertiré en bonos del Estado y ayudaré a los necesitados. ¡Ay, la cabalgata me ha emocionado! Los niños de esta tierra, os queremos dar una gran bienvenida y un mensaje de paz. A los Reyes Magos vamos a recibir en este nuevo año y en un día feliz. ¡A los Reyes Magos vamos a recibir en este nuevo año y en un día feliz! ¡Mensor Gaspar y va a alcanzar! ¡Mensor Gaspar y va a alcanzar! Ya vienen los Reyes por el Adenar, ya le traen al niño y gozima a papá. Campanitas verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre... Los Reyes Magos y Papá Noel, un ejemplo de productividad y eficiencia. Para los pequeños es difícil imaginar la de horas que debe echar esta gente. Todo el mundo a trabajar, que ya está bien de vaguerías, ¿eh? Doctora Rosa, también no hay inspección, por favor, que esta noche es noche buena. Pero bueno, ¿y por qué esta noche sea noche buena qué pasa? Cuando os contraté a todos os dije que había que trabajar las 24 horas del día o no. Yo no sé lo que me pasa, que es que todo me da risa. Si camino, si me paro, si voy lento, muy de prisa. ¡Ay, qué risa que yo tengo! ¡Ay, qué risa que me da! Esta risa pedagosa, que no la puedo aguantar. Sí, la verdad es que sí, la canción es mala hasta para los niños. Así pasó lo que pasó. El director general, sí, sí que es lo que quiere. Que lo hago muy mal, que estoy despedida. Teresa y su chándal pasaron a la historia. Vale, vale. Adiós, adiós. Mala pata, 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 pata. Mala pata, 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 pata. Mala pata, 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 pata. Puestos a no entender lo que dice la canción, tenemos a Jordi con su media lengua y una coreografía muy personal. ¿Francés o Esperanto? Mala pata, 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 pata. Este era Jordi de pequeño Y este es Jorge, ya mayor, con el mismo estilismo capilar Se le entiende como antes, o peor incluso El esminillo es el polvorón, eh Polvorón, todo Polvorón, polvorón, rico polvorón Polvorón, polvorón, rico polvorón Polvorón, polvorón, rico polvorón Polvorón, polvorón, rico polvorón Una vez, una vez Queremos mandar desde aquí todo nuestro apoyo Y toda nuestra fuerza, a toda esa gente Ya son niños pequeñitos Que este año tienen que pasar las navidades Desde los hospitales o de sitios así De verdad, vamos a darle fuerza a todos A esto me apunto Yo me apunto Los niños que están malitos Se merecen el mejor regalo del mundo Te regalo mi orden, mi desorden Te regalo mi norte, mi horizonte Mi filosofía, mis historias, mi memoria Te regalo mi amor que se acumula Te regalo mis manos y locura Te daré tanto lo que me pidas Yo por ti daría mi vida Quiero regalarte besos importantes Para que me extrañes si no estoy delante Y me pienses siempre cuando estés de viaje Todo lo que pidas voy a regalarte Haré lo imposible si no esté mi alcance Yo lo lograría para que me ames Y los catorce de febrero Mierte mis flores Detalles pero valores Y no te olvides de mi nombre Estamos a punto de presenciar Un emotivo encuentro Un loony vuelve a casa por Navidad ¡Chinyón! ¡Pero Lucho, joven! ¿Qué haces aquí? ¡Hola! Estos reencuentros familiares Me ponen sentimental Déjate llevar Por la felicidad Abraza a tus amigos y verás Siempre encontrarás Siempre encontrarás Quien te quiera de verdad Solo tienes que escuchar ¡Canta! ¡Canta! ¡Baila y sueña! ¡Vive la esperanza! ¡Vive la Navidad! ¡Canta! ¡Baila y sueña! ¡Vive la esperanza! ¡Vive la Navidad! ¡Vamos a tomar una taza de café Y una taza de nata muy grande! Os voy a marcar exactamente lo que hay que hacer Por favor, por favor O sea, primero mirar a la cámara 3 Directamente a la cámara 3 Y luego decir Vamos a tomar rápidamente Una taza de café Y una taza de nata muy grande No tengas miedo a las tartas Yo no tengo miedo de tantas mentiras Solo a mí me asusta nuestra realidad A brujas, a cocos y al hombre del saco No les hago caso pues no son verdad En estas fiestas El único hombre del saco Viene cargado de regalos Y al crecer un poco me puse a pensar En por qué la gente nos inventa monstruos Que hagan daño al sueño y otras cosas más Por eso yo quiero que cantemos todos Muera la mentira, viva la verdad Que la bruja, el cojo y el hombre del saco Jamás existieron, nunca existirán Que es una gran extensión de agua Y toda ella es completamente salada ¿El agua es salada? Salada Y suben burbujitas y bajan Y se mueve el agua en el... Muy bien Ya sé lo que es ¿Qué es? Bicarbonato Los que sí existieron Fueron los payasos de la tele Reyes del absurdo Solo actos para niños de espíritu Geniales Y los surimunios por debajo Eso es Y se mueve el agua así grande Y hay toda clase de peces Olas y de... Y de todo ¿Dónde he visto yo eso, hombre? ¿Cómo que lo he visto? Lo he visto en algún sitio Y no me acuerdo yo en qué calle es ¿Tú tampoco lo has visto? ¿Pero tú tampoco sabes lo que es? Una cosa tan sencilla Una cosa tan fácil Una cosa que cualquiera lo sabe El mar, idiota, el mar El mar Parece mentira Parece mentira una cosa tan fácil Que no lo sé Parece mentira El mar, idiota, el mar Muy bien Muy bien Que no se te olvide Parece mentira Díselo El mar, idiota, el mar Mira cómo él lo sabe Mira cómo yo lo sabe ¿Habrá quedado claro? No, no, no Y fíjate cuando yo voy Tú dices vengo No, 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 no El tirafoja me ha estado en un tormento Hay quien dice Que dentro de María Isabel Hay una señora mayor Pugnando por salir No, 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 no Me estoy durmiendo Enróllate, vamos a bailar Que no me despego Más la lluvia Más dos tores Más dos tores A palabras necias Bofetones Donde las tomas las dan Donde las tomas las dan Toma, daca, toma, toma Pero hombre, por favor ¿Dónde está el espíritu navideño? Mi perrito de milandre Toma ser que no No, no, no Tú solo quieres arrimarte a mis sardinas Hola, me conocéis Me llamo Joaquín Y soy el niño del ballet ¿Habéis visto que bien cantan los niños de este coro? ¡Sí! Bueno, pues ahora nos vamos a la discoteca ¡Bien! Y además con un ballet espacial Y el no va más del desparpajo Niños haciendo playback Con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Con la escala de mi amor ¿Es esto explotación infantil? Son días sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Con la escala de mi amor Colegiala, colegiala Colegiala, linda Colegiala Colegiala no seas tan poqueta Colegiala decirme que sí Colegiala, colegiala Colegiala, linda Colegiala Colegiala no seas tan poqueta Colegiala decirme que sí Seré tu amante bandido, bandido Corazón, corazón malherido Seré tu amante cautivo, cautivo Seré tu amante Pasión privada dorado enemigo Huracán, huracán abatido Me perderé en un momento A nuestro estilo tuvimos la canción pionera en el flash mob Era oír el acordeón y parecía que teníamos todos golondrinos Pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer Tu colita es de mover Para un pajarito ser, este baila es de bailar Y a todo el mundo alegrar El piquito es de mover y las plumas a juntir La colita es remover Las rodillas doblarás, los saltitos tumbarás Y volarás Es día de fiesta Con ustedes, el catón del sentimiento puro Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo es para la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh Macarena! Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo es para la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Yo quisiera poder abrazar una tierra terrible Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo Yo quisiera poder abrazar a mi mayor enemigo Había otra canción, esta, que los niños repetíamos como un mantra Recitar esto te convertía en un ser responsable y ecológico Me gustaría ser amigos como hoy Compartiendo aventuras y algunas travesuras Yo te quiero con todo mi corazón Desafinar con los amigos en Navidad es lo mejor que hay Porque sabemos que al encontrarnos nos divertimos Somos amigos Somos amigos Somos amigos Desde el día en que nos conocimos Como armas de destrucción masiva Lo que hay que preparar en casa es la panzereta La zambomba Y tener cuidado con ese niño El que rompe los cristales cuando canta Han llegado los villancicos Vamos a hablarles de la Navidad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo importante es el soniquete La letra sale sola La letra sale sola El ministro determina Que la conecta no mola Y va a tocar no fajina Con un gran piano de cola Pero mira como toca el ministro de defensa Pero mira cómo toca y nos llena la defensa Que toque, que toque, que toque sin parar Que no falten turrones en esta Navidad Barrena y en tiba, hola compañeros Barrena y en tiba vamos los primeros Que somos mineros, mineros del viento Barrena y en tiba, hola compañeros Sabrada Virgen María, esposa de San José Y en tinta de nueve meses Tomaron camino a pie Duerme, rayo de luna Rayo de luna, su padre es carpintero Se hará una Esta noche es noche buena Y no hay noche de dormir Que ha nacido el niño Dios Que nos viene a redimir Para todo, todo al amor ¿Qué tiene que ver esto con un villán psicotradicional? ¿Y este grupo con los Ketama? Pandereta y Pantesuelos Alegría, todo bien Porque ha nacido el Mesías Llené el portal de Belén Pastorcillo, vení, pastorcillo a adorar Y allí vino Manueca, nació en el portal Para Belén, va caminando Pastorcillo, muy contento a su rebaño Para Belén, va caminando Pastorcillo, muy contento a su rebaño En este especial, los peces beben en los del río A ver el pastores A ver el chiquito Que ha nacido el rey Que los alevitos Sabó será carpintero Y el niño carpinteaba Sabó será carpintero Y el niño carpinteaba Y los ajeres del cielo Con la viruta jugaba Alegría, 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 alegría y placer Que se casa la Virgen María con el Señor Chavoces Alegría, 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 alegría y placer Que se casa la Virgen María con el Señor Chavoces Hacia Belén va una burra, rin, rin Yo me remendaba, yo me remendé Yo me churremiento, yo me lo quité ¿Cómo llegaron a Belén sin GPS? Se habla de una estrella, si era musical, aquí tenemos dos Mayores y pequeños se mezclan porque es Navidad Un revuelto de ajetes Ha nacido en un portal, ha nacido en un portal El niño que es tan humilde ha nacido en un portal Caramelos y dulzainas, caramelos y dulzainas Todo lo que ríe el niño se lo cuentan las cucañas A tocar banderetas, a tocar organillos, a decir cuchufletas, a cantar No, 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 no puede ser Vamos a cantar esta de... La Virgen se está peinando Reivindicamos el muñeco de nieve como sufridor pasivo Viendo estas imágenes seguro que se derrite Dejad de dar vueltas Estáos quietos, me estoy mareando Eso le dijo Rafael Abisbal antes de cantar juntos No hagas la peonza, chato, que me mareas Campana por doquier, resuenan sin pesar Proclaman con placer la felicidad Los niños con canción, la nueva edad En este día de amor, de buena voluntad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Sé Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y de felicidad ¿Qué editor de qué telediario escribiría la letra de los villancicos? Habrá que repasar la historia Al principio de los tiempos Dios Creó cielos y tierra Y dijo Dios Hágase la luz Y la luz se hizo y la llamó De ahí a las tinieblas noche Y en la noche estaba yo Seré tu luz, seré un disfraz Una parola que se quema al pasar Cualquier mariposa, la estrella polar Que viene sola y muy solita se va Seré el sabor de un beso en el mar Un viejo proverbio sobre cómo olvidar Seré inmortal Inmortal, pero eso fue mucho después Cállame, es un partido cruel Tienes que pelear por una estrella Consigue con honor la copa del amor Para sobrevivir y luchar por ella Luchar por ella Luchar por ella Luchar por ella Tú y yo Ale, ale, ale Go, go, go Ale, ale, ale Arriba va El mundo lo que está es muy revuelto Si todo empezó con una costilla sin salsa o barbacoa Y creó al hombre También a la mujer O a su imagen semejantes Creó al hombre También a la mujer Los dos por igual Y creó al hombre También a la mujer Llenar la tierra y someterla Que igual los dos Igual Cuéntame un cuento Y verás que contento Me voy a la cama Y tengo lindos sueños Por lo tonto, queridos hormonas Eva pecó Pero Eva pecó con entusiasmo Con alegría Con ese bustillo que da pecar, ¿eh? ¿Verdad? Ella en el fondo, queridísimos hermenes No sabía lo que hacía Cuidado con lo que se pide Que menudo follón tenemos con la hierba Estos son los mandamientos de Yahvé Nuestro Señor El Señor ha tenido a bien enviarme otro mandamiento A partir del 2 de enero No fumarás en espacios cerrados Y más adelante No fumarás en espacios abiertos ¡Vamos! ¡Que no fumarás! ¡Qué calor! ¡Me gusta tu infierno! ¡Oh, qué calor! ¡Echa más leño fuego que es abrasador! ¡Uy! Todo tirado por el medio Si esto parece una leonera Oye, qué peste azurrulo La zorra de tu madre Vengo a hacer la habitación Si no te importa, claro Arrodíllate ante mí Soy Satanás ¿Satanás? Tú lo que eres una nini Ahí tiras la cama De verdad que es poca vergüenza sin hacer nada Igualita que mis saray Hazte una fepe o algo ¿Tenés un cigarrito, por favor? Un cigarrito Oye, a mí no me gires tú la cabeza cuando te hablo, ¿eh? Uy, qué mala cara tiene ¿Dónde estuve esta noche? Lleva devuelto ¡Ay, qué asco! Toma, lo difícil que son de sacar estas manchas de la moqueta Me cago en la leche, venga A limpiarlo ahora mismo Límpialo tú, guarra Te he dicho que lo recojas ¡Venga, voy a la leche! Toma No quería ella Ella no quería Oiga, ella no quería Ella no quería Oiga Sueño o pesadilla Hay canciones que precisan Medicación antes de ser disfrutadas Así que, por favor, consulte con su farmacéutico O escuche a Elsa Baeza cada ocho horas en ayunas Arquitecto, arquitecto, ingeniero Artesano, carpintero, albañil y armador Creo en un voz, constructor del pensamiento De la música y el viento de la paz y del amor ¡Graciados! Y así fue por ventura como el pueblo de los tabaquitas fue expulsado de la tierra prometida De cafeterías, bares, restaurantes, lugares cubiertos y desiertos en general Y cada cual se busca la vida Convirtiéndose en adictos al villancico En los pueblos de mi Andalucía Los campanilleros por la madrugada Me despiertan con sus campanillas Y con su guitarra me hacen llorar Yo empiezo a cantar De la camisa de Manolo Escobar hay unas décadas Y ellos cantan en la rama y echan a volar Noche de paz, noche de fe Al portal de Belén Los arcángeles cantan también A pesar de que tenían la chuleta en el atril Uno de los dos o los dos se pierden por el camino Caminante, sin hogar Ven a mi casa esta noche Que mañana Dios dirá Caminante, caminante Deja tu alforja llenar Caminante, caminante Porque llegó Navidad Rosa Leona aferrada a la guitarra Tenía ahí un punto agrocountry mucho más navideño Si a Rosa León le damos un calambrazo La canción es otra y los artistas también Ay del chiquirritín Chiquirriquitín Me ha nacido entre pájaras Ay del chiquirritín Chiquirriquitín Queridín, queridito del alma No me mires airado Niñito mío Mírame con los ojos Que yo te miro Ay del chiquirritín Chiquirriquitín Me tirito entre pájaras Ay del chiquirritín Chiquirriquitín Queridín, queridito del alma Navidades Parejas de hecho y de deshecho Gente que no se ven todo el año Vas a compartir lo que sea En el escenario ¿Quién no se habrá rejuntado por una buena gala? Yo me dormía y al rato moría por estar ausente de ti Al día siguiente nacía y luchaba por sobrevivir Luego al verte sonriendo con cara de felicidad Yo te maldecía y odiaba por no haber estado allí Déjame trabajar Chenoa y Sergio Dalma bailaron pegados Y no sé por qué, porque el caso es que había escenario de sobra Menos mal que solo fue una canción Fijaos en el cuello de nuestras estrellas Casi les estallan las cuerdas vocales Los únicos hermanos que no hace falta que sea Nochebuena Para pelearse La fina línea que divide realidad y ficción Aquí se rompe Hermanos de leche, buena o mala O de juerga espiritosa Mira, vamos a dejar uno de tonterías que ya somos mayorcitos Te lo voy a decir claramente, que no me gustas, no eres mi tipo Carlos Baute se mueve así porque ha estudiado una cadera universitaria Y se ofrece además como profesor particular, que lo sepáis Y no vayas a creer que esto estaba montado Pues ni siquiera se lo había dicho a Rosa Mira, no es solo que no me gustes, sino que incluso me das un poquito de asco Asco, ¿no? ¿Se puede pasar del asco a la pasión? Sí, por amor Y no lo digo por experiencia, me lo ha contado un amigo de un amigo Yo también necesito amar Y yo también necesito amar Arrebatadora Si los dúos son entretenidos, los cuartetos... Eso sí, con organización Chiquitita, no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír para compartir tu alegría, chiquitita Otra vez quiero acompañar tu alegría, chiquitita Si quieres tú Para ti sería Tu latido intenso y grande Quédate otro día Ya no estamos tan distantes ¿Qué lo que hubo entre nosotros dos? Afinidad muy lograda entre el sting latino y el sueño eterno Desafinidad muy conseguida con el eterno Sergio Dalma Seguro que me besas Seguro Abrazada a la guarda Esa chica es mía Casi, casi mía Está loca por mí Pero aún no se pía Esa chica es mía Casi, casi mía Está loca por mí Y por eso eres mía Así también te doy asco Bueno, hay que admitir que el pelo te lo cuida No te digo yo que no Pues las piernas también me las cuido Las piernas de la Klein ¿Quién puede resistirse a esos encantos? Resistiré Resistiré Me ha ido frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soren fuerte Soy como el buco que se toma Pero siempre sigue viviendo Resistiré Para seguir viviendo Los sueños en pedazos Y algo más Resistiré Es que era todo un truco Haz conmigo lo que quieras Eso por llamarme la grucha Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 4.40 Habría sido el dúo ganador En mezcla explosiva Si no es porque de repente Apareció Humberto Tocci Y el tú En versión particular De Sergio Dalma El italiano parece un poco despistado O directamente Alucinado Es locura Suficientemente mal Que no sé Si eres mía Si haces el amor Te cantaré Como si Fueras melodía Cantaré Y al caminar Despertaré Al mundo entero Le hablaré De todo lo que es mío Que lástima De cuerpo Lo que es El no cuidarse Brindemos por la paz La felicidad Y el amor De todas las familias Del mundo Y las de todos Los que han seguido Las campanadas Mientras las uvas Y los sueldos Menguaban Dentro y Manol Y más viento Más viento Paco Oye pero si es de cartón Yo así no puedo Grabando Yo no puedo Por más de presentaros A mi compañero de velada Imanol Arias Imanol Imanol No rompas este momento Pero di orden Me cago en la leche Merche Qué buena noche Se ha quedado Imanol Questa escapada De Imanol Está patrocinada No Aquí de anuncios nada Tú sabes que a partir De las doce Ya no va a haber anuncios En televisión española Antes sí Ahora no Estamos pa' acá Pa' allá La de orejilla del sordete Era más bruta Que un arao Y eso Era lo que nos hacía gracia El arao Este año A la fiesta Se ha quedado De orejilla del sordete Que es un pueblo Mu animao Y ese ritmo Que ha traído Es un ritmo Dislocao Doña Rogelia y Pajares Unos iluminados Las primeras boinas Con abre fácil Se hace saber Que con motivo El año nuevo La banda municipal Aquí presente Salud 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 Estrenaremos gorras nuevas Pa' tener completo El uniforme Que estrenamos Hace cinco años Y eso Los concejales También irán de gorra Como de costumbre Y anda que te vea Que te ha visto La capa de la sincera Anda Moza que te eneño Con la Manola Alvidea Referentes de la moda black Que hicieron mella Y crearon escuela Buenas noches Buenas noches Buenas noches Es más Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Pacho Oscar Sí Muy fino Muy educado Pero con los idiomas Se abrió la caja De los truenos También queremos felicitar A nuestros amigos alemanes A nuestros amigos alemanes Que pasan aquí El día de Navidad Con Pony Shady Que va a desearles felicidades En alemán Alemania País alemigo Según Íñigo Para los españoles Que estén allí En Alemania Esta noche También el saludo Es un horror Ponerse a currar Por culpa del empleo temporal Si necesitas ganar Un euro Con muchas cosas Hay que tragar Que casi nunca Te hagan seguro Si que te paguen Casi de nada Empleos basura Haz de aceptar Y a fin de más ¿Quién puede llegar? Si te contratan En este momento Te dan trabajo Solo hasta abril No se te ocurra Pedir aumento Porque te pueden hacer así Explota 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 Explotación Explota 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 Buenas tardes Bienvenido a Rochers Burger CdSA Gracias Pero ya le he hecho El pedido a su compañero Me lo puedo repetir Si es tan amable Por favor Venga Se lo repito otra vez Un Rochers Burger Con doble de queso Y patatas fritas Enseguida Buenas tardes Bienvenido a Rochers Burger CdSA Vamos a ver He hecho ya el pedido Dos veces A dos empleados diferentes Y los dos han desaparecido ¿Me puede decir Que es lo que está pasando aquí? Que tenían contrato atemporal ¿Y usted? Contrato de larga duración Muy bien Pues tú me nota Un Rochers Burger Con doble de queso Y patatas fritas Ese es El cocinero No me diga más Contrato temporal Oiga Un momento ¿No me dijo usted Que tenía un contrato De larga duración? ¿Le parece poco Dos minutos y medio? Lo mejor es marcarse un objetivo Y ala Hasta el estrellato O estrellado Desde mi más tierna infancia Soñé ser famoso Pero jamás Nadie ha dado Ni un duro Por mí Porque nunca he sido hermoso Recurriré al Misturí Que me pongan la cara Lo más parecido a Brad Pitt Nunca he tenido principio Solo tengo fines Y estoy dispuesto A venderme al primer comprador Por disfrutar del show business Y salir en la televisión Soy capaz de arrastrarme Como una serpiente pitón Vamos a saludar ahora también Y a desear felices Páscuas En griego A los griegos Que se encuentren En este momento En España Es Titica Es Titica quien va a desearles En su idioma Estas felicidades Buenas tardes Buenas tardes Con una serpiente Te felicitaba Y a ti hombre Ellos amigos y los demás Crujidos y fastidiados Amigos para siempre Amigos para siempre ¿Qué hacen ahí? Yo no entiendo de verdad, no entiendo como hay alguien que pueda seguir viendo sus programas, sinceramente, no lo entiendo de verdad. Ustedes, bueno, están aquí porque les han dado un bocadillo, les dan champán, están medio borrachos, lo entiendo. Pero esa gente que está en su casa, ¿por qué no salen a la calle y se meten en un atasco de solo de dos horas? Empiezan el año como Dios manda. Esto todo está grabado. Los deportistas no solo cantamos el alirón, prueba de ello es que os voy a cantar mi felicitación. Navidad, Navidad, dulce Navidad, es difícil cantar sin desafinar. ¿Eh? A Perico ya le está entrando la pájara. Navidad, dulce Navidad, ya no sigo cantando porque lloverá. Bueno, felices fiestas. Amigos, muchas felicidades para todos en esta noche tan importante. Amigos, muchas felices... La alegría de la huerta. Ángel Nieto estaba aquí al ralentí, estaba ahorrando gas para alguna carrera. A ver si se le pega algo de Bisbal. ¡Ganaré más pedras que maná, que tama y que mecano! ¡Hincharé la saca gracias al mercado americano! ¡Seguro que me voy a forrar en cuanto me ponga a cantar! ¡Allí lo latino mola cantidad! ¡Actuaré en Las Vegas ya, mi manager lo ha contratado! ¡También en Florida tengo un bolo casi apalabrado! ¡Y nunca me voy a olvidar de colegas que dejé atrás! ¡Pero tened claro que voy a volver en je privado! ¡Ganaré las pelas que se las abran al calamaro! ¡Ganaré las pelas que se las abran al calamaro! ¡Ganaré las pelas gracias al mercado americano! ¡Ganaré! ¡Ay, ganaré! ¡Ganaré! ¡Ganaré más pelas! Felicidades también a nuestros amigos japoneses, que están seguramente más lejos que otros de su patria y de su hogar. Está hoy con nosotros Mari Kumamoto, que les va a desear en su idioma felicidades. ¡Milasán, Crisimastó, Sinneo! ¡Omerito gozaimasu! ¡Yo, otoshio, os segos kudasai! Ha dicho algo así como... ¡Cruasán! No, cruasán no. Aquí solo tenemos empanadillas. Hasta la saciedad, eso sí. Como tengo dos encarnas haciendo las mili conmigo, pues digo, no sea que me queme y luego no me pueda freír. ¿Sabes? Así que ha sido la cosa mía de freírme, porque digo, voy a tomar empanadillas, no sea que luego se me quemen los chicos. Es que tengo dos mili haciendo las empanadillas con encarnas. ¡Uy! Para el bocadillo, la encarnada o la merienda, con la empanadilla esto ya no hay quien lo entienda. ¿Qué pasa? ¡Que me está pisando! Y que seáis muy felices. ¿Y ahora qué? Un poquito de marcha, ¿no? A menear el esqueleto. ¡Venga! ¡Que no decaiga la fiesta! Tú habrás bailado por rumba alguna vez, ¿no? ¿Por qué me dices, Lolita? La primera Academia de Baracaldo de rumba la puse yo. Sígueme. En Baracaldo. A triqui-triqui, a traca-traca. A triqui-triqui, trica-triqui, trica-triqui. Eso no es rumba. No, señor. La rumba de verdad es la rumba que hacen estos gitanos que son los pioneros de la rumba flamenca. Sí, señor. ¡Lochicho! ¡Venga, que no decaiga la fiesta! La tendió en la playa, la besó en la vela. Su cuerpo se movía como la palmera. Sarandoga, un ropa, un ropa, un ropa, un bacalao. Sarandoga, en lo huento del puerto. Sarandoga, que pañe en esto vino. Sarandoga. El mundo al revés. Rumbera sin bata de cola, quizá porque un humorista se la ha levantado. Si será, y yo quisiera ponerte en mi boquita, un clave, eh, junto a una rosa, penalti. ¡Fuera peluca! ¡Fuera peluca, saludo! ¡Fuera peluca! ¿Qué peluca? La que llevas puesta. Ay, desde luego. Bueno. ¿Aguarda un momento? Aguarda un momento. No tiene educación, porque yo lo primero que he hecho a acabar ha sido quitarme el gorro, este aquí el gorro, y él ni se quita la peluca ni nada. ¡Qué pesado eres con la peluca! ¡Pero qué pesado! ¡Ya me he quitado la peluca! ¡Toma la peluca! ¡La peluca! ¡Que te quite la peluca, hombre! ¡Que ya me la he quitado! ¡La tienes en la mano! La peluca, no esto, la peluca. Sí, sí, sí. La peluca, ya que, ya que... Ah, pues perdón. Sí, sí, sí. Ahora sí. La ocasión la pintan calva. La calva del gran Tony Leblanc. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Os teo año de felicidad! Que seáis muy, muy felices, que os riáis mucho todo lo que podáis y desde luego os vais a reír con el montón de fricadas que os han preparado para que veáis a continuación. Ya veis que no prescindimos de Rafael ni aún en sus ausencias. El gran Rafael, imitado por todos y parodiado por sí mismo. Rafael, ¿por qué haces esto siempre? ¿Esto? ¿Por qué? ¿Cuándo hago yo esto? Pues ahora no lo ves. Y que no falten estos días el pavo. Al que no le guste el real, también hay pavos republicanos, ¿eh? José Luis Rodríguez, el puma, tenor dramático caído en las redes del show. Un corrió venezolano que se llama el pavo real, que se llama el pavo real, donde vive el pavo real. ¡Oh, baby, baby! ¡Wow! Muchas gracias. ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡De verdad que sí! ¡Qué bonito has cantado! Tienes una voz muy calentita, una voz muy... Tienes muchos colores y muchos sabores. De verdad, menta y canela mezclados. Te estaba escuchando y parecía que me estaba comiendo una gamba blanca de huelva. ¡Olé! Más alegría me da a mí que me he levantado y he dicho, ¡vamos, vamos! ¡Vámonos! 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 ¡De verdad que sí! ¡Olé, olé! ¡Vámonos! ¡Mirad! ¡Rosito, vito! Yo no te conozco de nada y de verdad que me sé... Bueno, Rosario, que soy Alejandro, que soy Alejandro. ¿Cómo dice que te llama tú? Alejandro Sán. Alejandro Sánchez. Muy largo, ¿no? El nombre. Alejandro Sán. Alejandro Sán más mejor, más cortito, más... Ese nombre más... Me gusta más y digo, bueno, vamos. Habéis puesto esto. Bueno, yo solo quería felicitaros el Año Nuevo. Y nada, que os fijéis muy bien ahora en los cantantes que vienen porque, vamos, no tienen precio. Nunca he sabido si es Lady Gaga o Lady Gaga. Bueno, es que debo tener un visillo que me nubla la vista. No creas, gozo, que me vas a gozar. Bajo estas hallas no te dejaré hurgar, hermoso, no. Ay, señor, no quiero amor. No me llames Alaja. Llámame Lady Gaga. Ay, señor, llévame pronto. Siempre hay algo que une campo y ciudad, nobles y plebeyos, ricos y pobres. Y es el cuarto de baño y las doce campanadas. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitán, de alfombra están. Los pezazos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo. Cinco minutos antes de la cuenta atrás. ¡Vamos a publicidad! ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Otra Navidad por aquí? A ver, reciclada. Con esto de la crisis nos compraron bolas nuevas y toca currar. ¡Shh! ¡Calla, calla! A ver qué nos echa a Televisión Española. Aquí se ve lo que está de moda. Zombies en la intimidad familiar. Que es para eso estamos en Navidad. Tu madre, 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 tiene el bigote. Y no se lo afeita porque cuando se lo afeita le queda una mancha blanca debajo de la nariz que la hace aún su clave más fea. Estamos perdiendo al norte. Entre tú y yo, un bigote es para siempre. Dice que me recordarán Y que nunca me olvidarán Un diamante será para siempre. Un diamante será para siempre, pero las relaciones van y vienen. Era Bisbal, que viene ya a bailado de casa y con el remolino hecho. Y cuando yo te veo, no sé lo que siento Y cuando yo te tengo, me quedo por dentro Y más y más de ti yo me enamoro Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro Ave María, cuando serás mía Si me quisieras, todo te daría Ave María, cuando serás mía Al mismo cielo yo te llevaría Ni encomendándote a todos los santos, vas a acabar con esta plaga. Más, te quiero y quiero más De lo que tú me das Regálame un beso y no te arrepentirás Los triunfitos son como los hobbits Les das una canción y te invaden la Tierra Media Estoy pisando tus pies Sombra que viene y va por ti No hay nada que hacer Mira, estas estrellas brillarán Y en el firmamento quedará Esos sueños que se esconden entre los dos Nuevas estrellas brillarán Si nuestros sueños de la mano van Y la luz del cielo nos dará su calor Tengo razones para entenderte Tengo maneras de darte suerte Tengo mil formas de decir que sé Que todo irá bien Tengo razones para entenderte Tengo tan buena suerte Tengo historias para comprender Supervivientes de concurso Ahora bien, unos están arriba y otros abajo Ley de vida y de discográfica Por arriba, por abajo Calentitos, bien pegados Por arriba, por abajo Angelitos, sin pecados ¡Vamos ya! ¡Eh! ¡No lo lejos! ¡No lo lejos! ¡Arriba! ¡Ay, ay, ay, ay! Por arriba, por abajo Calentitos, bien pegados Bien pegadas y calentitas Unidas por la sangre y la canción Es la vida Estoy loca por ti, se la vi Y vivo sin vivir Rezando por ti Amén A tu cuerpo con mi cuerpo Amén A mi tierra con tu flor Amén A tu lluvia en mi desierto Amén Amén Es mi única hora Amén A tu cuerpo con el mío Amén A tus alas con mi amor Amén A mi rosa y tu rostrío Amén Amén Es mi única oración De la misma raíz morena Llegan los chunguitos Para llevarnos En volandas Los chichos Que bueno he sido pa' ti Y que mal te estás cortando Me paso día tranquila Ven, estás fiesta llorando Sin saber si tú estás viva Sin saber si te has matado Sin saber si tú estás viva Sin saber si te has matado Libre, libre quiero ser Quiero ser, quiero ser libre Libre, libre quiero ser Quiero ser, quiero ser libre Empieza el Fari El Fari Ese toro bonito Ya nació pa' sementar Las vaquillas lo siguen No lo dejan descansar Y además de bravura Tiene pinta de don Juan Pacha torito Hay torito guapo Tiene botines Y no va de caldo Pacha torito Hay torito guapo Tiene botines Y no va de caldo Si tú sientes lo mismo Vas a comprender Que estamos aquí Para hacerte feliz Prepárate Porque te atrapará El arte de mi gente Te enamora más y más No sé, no sé por qué Verás Que lo disfrutarás Tú pones sentimiento Yo te marcaré con paz El amor sí que te hace volar Y a veces Despeñarte Me enamora Que me abres con tu boca Me enamora Que me eleves hasta el cielo Me enamora Que de mí sea tu alma soñadora Esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que sepan Volando con el viento Y llega el papito Con un ritmo y un contoneo Que lo habrían firmado En el libro de la selva Un hakuna matata o similar Que te faltan Sobre mi paleta Colores intensos Que reflejen Tu rara belleza No puedo Captar tu sonrisa Trasmar tu mirada Pero poco a poco Solo bien sentir Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Locamente enamorado Locamente enamorado Sí Navidades Tiempo de buenos propósitos Y de querer a todo el mundo Chicas, si pasa por vuestro lado Alejandro Sanz Que no se escape vivo Algunos en estas fechas Se pegan un homenaje Con los amigos de la infancia O con otros menos recomendables Solo el capone de la mafia Solo el pillo de la mía mamá Soy un estrocho de merda Ni un pillo de Troya Y Venecia 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 ¿Hablaban de la mafia? Si eso ya no existe Bueno, por lo menos en España Bailo, bailo, bailo cada momento Bailo, bailo, bailo Lo siento dentro Bailo, bailo, bailo Me invento un paso Sin parar, sin parar, sin parar Salto, salto, salto De nota en nota Bailo, bailo, bailo Me vuelvo loca Sigo, sigo, sigo Que la fatica Passará, passará, passará Bailo, bailo, bailo Cada momento Bailo, bailo, bailo Lo siento dentro Bailo, bailo, bailo Me invento un paso Sin parar Sin parar, sin parar Sin parar Salto, salto, salto De nota en nota Bailo, bailo, bailo Me vuelvo loca Sigo, sigo, sigo Que la fatiga Passará, passará Passará Lo que somos Lo que somos Marta es muy cansina ¿Cuántos años ¿Cuántos años lleva diciendo Que es ella? Si ya lo sabemos Marta, ¿quién va a ser si no? ¿Qué es lo que ves? Esa mujer que perdiste una vez Pudiste tenerme Quisiste perderme No morro La última vez, soy esa mujer que no podrás tener. Teledisco 77 se da a lo largo de la noche un mini espacio dedicado a las canciones que triunfaron y a los que comen del disco. La ciudad parece mi amiga, hoy es mi día y nadie me lo va a arruinar. Las chicas de la esquina ríen con picardía, yo sé qué es lo que quieren y se los voy a dar. Y digo salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo, salta. Saltar ya no saltan mucho, veamos cómo era su fantasma de las navidades pasadas. La plaza del pueblo Vamos a tocar un rock'n'roll y nadie nos va a parar. La gente se aproxima por las calles y se van. Vamos a tocar un rock'n'roll a la plaza del pueblo Vamos a tocar un rock'n'roll a la plaza mayor Ellos nos trajeron el rock'n'roll y nuestro pequeño universo musical dio un vuelco. Déjame, no juegues más conmigo esta vez En serio te lo digo Tuviste una oportunidad Y la dejaste escapar Déjame, no vuelvas a mi lado Una vez estuve equivocado Pero ahora todo eso pasó No queda nada de ese amor Ya he tenido suficiente Necesito a alguien que comprenda Que estoy sola en medio de un montón de gente ¿Qué puedo hacer? Quiero vivir Quiero gritar Quiero sentir El universo sobre mí Quiero correr en libertad Quiero llorar de felicidad Quiero vivir Quiero sentir El universo sobre mí Como un ahogado en el mar Quiero encontrar mi sitio Si tu sitio está entre una multitud Tienes un matasuegras en la boca Y te acaban de dar un corazón en el esternón Felicidades Respira como puedas Y trágate doce uvas Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás ¿Qué prepararás? ¿Sumos algunos nuevos? A los que ya no están Echar unos deberos Y a veces caminamos Que estamos vivos Y en el año que viene El norte Uno, dos, tres y cuatro Y empieza otra vez Que la quinta es la una Y la sexta es la dos Y así El cien El estrés Last Christmas I gave you my heart But the very next day You gave it away This year To save me from tears I gave it to someone special Last Christmas I gave you my heart But the very next day You gave it away This year To save me from tears I gave it to someone special Somebody Last Christmas I gave you my heart But the very next day You gave it away This year To save me from tears I gave it to someone special Last Christmas I wrapped it up and sent it With the north Saying I love you So I meant it Now I know What a fool I've been But if you kissed me now I know you'd fool me again Last Christmas I gave you my heart But the very next day You gave it away You gave it away This year To save me from tears I'll give it to someone special Special Last Christmas I gave you my heart But the very next day You gave it away This year To save me from tears I'll give it to someone special Pasión por la tele Tele y pasión Como Papá Noel o los Reyes Magos Un día al año No hace daño Salvo a los oídos Que los presentadores son de otra galaxia Ya lo sabíamos Y ahora Milagro o realidad televisiva ¿Es posible ser mortal? ¿Es Jordi Estadella Hermano gemelo de Gervasio de Fer? ¡El show va a continuar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chico, tu chico Yeye Que sea tu chico Yeye Que sea tu chico Never, never, jamás hubiera pensado que la chica Yeye Tendría este voz a ron De un cabaretero Yeye a un policía que defiende la aldea Gala En la tele todo es posible, por tutatis Se magnifique, esa poción no quisiera ser yo Oh la la la, oh la la la, y en la trichiquen Tengo un poque y no me dejan beber Oh la la la, oh la la la, que me lo expliquen La verdad Manolo, has tenido momentos mejores, mira Camarera, camarera Tú eres la camarera de mi amor Sírveme un trago a mi de ron Camarera de mi amor Camarera, camarera Tú eres la camarera de mi amor Camarera, camarera Por esta camarera de mi amor Sí señor Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor En aquellos tiempos a Pedro no solo le lucía el pelo Sino también la voz Y qué voz Todo es igual Nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplazados Ni escalazón Los inmorales nos han igualado Que uno vive en la impostura Que otro roba en su ambición Da lo mismo que sea cura Colchonero Rey de bastos Caladura Polizón Fijaos en el otro deporte de María Escario A las cuevas que hay en Granada Ha llegado de tierra lejana Como reina encarrozadora Una niña princesa gitana Tan y la llaman de nombre Es más bonita que un sol No camela corona real Y camela un gitano español Su blanco pañuelo Las rosas tendrá Que no hay una novia Más guapa Y honra Ay taní, taní, bitání Ay taní, taní, bitán Ay taní, taní, morena Que corre en tu buena la sangre real Al fin y al cabo los pecados musicales Como los del amor Hay que perdonarlos Porque en la música no hay malicia Es un arte muy noble Puede parecer que no Pero este inglés es del bueno Y no sabe al ajo de las Spice Si te gusta ser mi amor Tú tienes que ir con mis amigos Más amor para siempre Friendship nunca haces Si te gusta ser mi amor Tú tienes que ir Tomar es muy fácil Pero eso es lo que es Es raining, man Hallelujah Es raining, man Amen I'm gonna go out I'm gonna get myself care Absolutely soaking wet God bless Mother Nature She's a single woman too So that is when everyone ¿Alguien ha levantado la mano para pedir una lluvia de hombres? Aquí tenéis tres bellos mozos. ¡Qué satisfacción! ¿Cómo bailan y tocan la guitarra? En inglés. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musicando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a ser. Ante esta pantera desmayada, mudo se queda Jordi Hurtado. Igual sabe, pero como no contesta, no gana. El amor es así. Mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que estés presente en mi sueño. Eso es el amor. ¡Sí, señor! Aquí está Pirella tan feliz, con sus flechas de amor para ti. Quizás también para mí, sí, también para mí. Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas. Están entre tu pelo y en tu forma de negar. Son las flechas que se clavan una vez y otra vez más. Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas. Nosotros hasta aquí hemos llegado. Yo ya no puedo más y me voy a mi casa a seguir la juerga con mi familia. Pero eso sí, señores. Yo también, a la suya, con su familia. Pero sin zapatos. Y ustedes deberían de hacer lo mismo en su casa. Pero eso sí, aquí, en la 1, siguen. ¡Vamos a publicidad! Hemos terminado. Muchas gracias a todos. ¡Felices Pascuas! Parece imposible, pero lo hemos conseguido, ¿eh? Si es que al final en la tele todo sale bien. Todos necesitamos amor. Y este viaje al centro de la tele lo ha encontrado para ustedes. No piensen que se lo decimos porque es Navidad, que también es porque nosotros pensamos en ustedes siempre. Amor. Mucho amor. Felices fiestas. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!